Erótica 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 ¡Gracias! 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 ¿Hola? ¿Mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué hace mi nenito? Mamita ¿Sí? ¿En casa? Por supuesto Bueno ¿Venís? Sí Sí Vení con mamita ¿Sabés que le tengo miedo a los truenos? Pero apurate Sí, papito Prontito, ¿eh? Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 Solo quiero acercarme a tu cuerpo Y besarlo con todo amor Meme, lindo Quiero acercarme a tu piel, a tu cuerpo Quiero llenarme toda, toda de vos Meme, lindo Quiero subirme y entrar en tu sueño Quiero que estemos con mucho amor Meme, lindo Amor, lindo Meme, lindo Meme, lindo Solo quiero acercarme a tu cuerpo Y besarlo con todo amor Meme, lindo Quiero acercarme a tu piel, a tu cuerpo Quiero llenarme toda, toda de vos Meme, lindo Quiero subirme y entrar en tu sueño Quiero que estemos con mucho amor Meme, lindo Amor, amor Meme, lindo Meme, lindo Meme, lindo ¡Suscríbete! 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 I love you, I love you Te quiero, te quiero, te quiero Te amo, te amo, te amo 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 mi manito, papá se va a la cama, papá me regala un muñequito, poco a poco a papá se le pide todo, papito querido, te regalo mi dibujito, mi conejito, tengo un conejito, pequeño y gracioso, parece un copito de pelo sedoso, mueve el hociquito y el rabo cortón, corre y da saltito, es muy retozón, blanco, muy blanquito, es su fino pelo, suave, suavecito, como terciopelo, pelo. No. 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 No.